¡Oigan, atención! ¡Quiero que saluden a mis amigos los Simpsons! ¡Hola, Simpsons! ¡Ay, ahora resulta que todos son locas! ¡Ay, que te estés quieto! ¡Tienes una chispa en el cabello! ¡Ay, quítamela, quítamela! ¡Aquí viene lo bueno, jóvenes! ¡Papá, ¿por qué me traes una fundidora gay? ¡Ay, no sé! ¡Eso es una pesadilla! ¡Todos están enfermos! ¡Sí, y no es gripe, gordito! ¡Ay, mi hijo, no tiene salida! ¡El mundo se volvió gay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando ahora? ¡Trabajamos y nos divertimos! ¡Ay, no me haces! Y toda la fundidora era gay ¡Pues claro! Toda la industria de las héroes es gay Y la aeroespacial y los ferrocarriles ¿Y sabes cuánta vez? Broadway ¡Sí! ¡Siempre pensé que Bart sería como nosotros! ¿Qué le pasó, Homero? No es ningún misterio El mundo moderno tiene una influencia invertidora en los niños Y la televisión por cable y las gaseosas dietéticas no arreglan el problema Tienes que hacerlo tú, Homero, y tienes que hacerlo rápido ¿Y cómo vuelvo a Bart, hombre? ¡Díganmelo ya rápido! Bueno, veamos En otra época se mandaban a la guerra Matando a un hombre se corregía Pero ahora ya ni guerras hay Gracias al señor Warren Christopher ¡Tengo una idea! ¡Pueden matar un venado! ¡Es como matar a un hombre hermoso como yo! Oye, es cierto, Homero Cuando el niño mate a un venado Ni todas las gaseosas dietéticas lo moverán Y entonces puedes relajarte Y ver cómo llegan los nietos ¡Casar! Centro Comercial de Springfield Equipo de cacería ¡Hola, vela! ¡Ay! ¡Qué... A un lado, Marx Voy a llevar a Bart a cazar venados Porque va a crecer normalito ¿Qué? Tú nunca fuiste a cazar y eres normal, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Hace cuánto que no tienes bebés? Pero papá, es bárbaro ¿Matar a un venado no va a ser más hombre? ¡Claro! ¿Cuántos indios gay conoces? ¡Oh, oh! ¿Algo se va a morir? Tú no te metas, homosexual ¿Qué sabes de cacería? Sé que no hay que usar un gorro ridículo Lleva a este El uso Yale Summers en Dactari ¿Qué le hace con él? Puedes necesitarlo Para cuando empiecen a llover Mujeres desnudas Hoy te convertirás en hombre, Bart ¿Van a enseñarme a conducir? Ah, sí Pues ningún le lo toca a mi camioneta No, hijo No puedes conducir Tienes diez años Vamos de cacería